Puro amor Antes siempre pensé que para rozar Que para rozar en cielo un amor has de encontrar Y toda su alma saborear Y toda su alma saborear Puro amor Yo lo que quieras encontrar Puro amor Que sepa comprender Que es para mí y soy para él Que esta vida ya es Y lo encontré Puro, puro, puro amor Puro, puro, puro amor Puro, puro, puro amor Puro, puro, puro amor Ahora ya sé que no, que ese amor no hay que buscar Ella te espera muy paciente en un lugar Y en ese lugar Puro, 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 puro amor Puro, 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 puro Puro, 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 puro amor Puro, 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 puro amor Puro, 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 puro amor